Gracias. 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 En Segovia, a 21 de septiembre de 2018, en el Salón de Grados del Edificio Vicerector Santiago Hidalgo, comparece el catedrático de Escuela Universitaria don Andrés Palacios Picos, nombrado por resolución rectoral de 20 de junio de 2018 decano de la Facultad de Educación de Segovia. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de decano de la Facultad de Educación para las que he sido nombrado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y los estatutos de la Universidad de Valladolid. Previas las formalidades legales y habiéndose cumplido el requisito de juramento establecido por Real Decreto 707-79 de 5 de abril para la toma de posesión de cargos y funciones públicas, el señor rector magnífico le dio posesión de su cargo. Y para que así conste, extiendo la presente acta con el sello de la Universidad y visada por el señor rector magnífico que firma conmigo el posesionario. Gracias. 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 Como procede, ahora Andrés nos va a dirigir unas breves palabras. Gracias. Gracias. Estimado rector, estimados vicerectores. Gracias. 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 Muchas gracias por compartir con nosotros este acto académico. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Abel. Gracias. Porque me costa el esfuerzo que habéis tenido que hacer con vuestras agendas tan, vamos a decir, tan apretadas para estar aquí con nosotros compartiendo este acto. Gracias también. Quiero dar en primer o en segundo lugar a mi amiga y colega Marta Laguna por compartir conmigo este acto de toma de posesión en este edificio, vicerector Santiago Hidalgo. Este edificio en el que comencé, como alguno de vosotros, mi andadura universitaria y en el que en cierta medida cierro un ciclo laboral de más de 40 años de docentia, en el que en este edificio las vivencias, las tristezas, las alegrías, los éxitos y los fracasos que he vivido en estas paredes, entre estas paredes, forman parte de manera imborrable en mi vida personal. Hace apenas cuatro años, en un acto de características parecidas a las actuales, manifestaba la gran satisfacción que suponía asumir el decanato de la Facultad de Educación y lo hacía con la ilusión de quien se sentía arropado por sus compañeros y apoyado incondicionalmente por el que fuera mi equipo de canal. Afronto ahora este nuevo cargo con la misma ilusión y con un poquito más de experiencia, arropado también como entonces por la comunidad educativa de la Facultad y por el mismo equipo de canal, al que tengo que agradecer públicamente su disposición y entrega. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Mao, muchas gracias Cristina y muchas gracias Antonieta. Tan solo en estos cuatro años recuerdo la última de las frases que en este mismo contexto dije. ¿Qué era esa frase tan utilizada de lo bueno está por venir? Pues tan solo en estos cuatro años creo que algo de eso bueno ya ha llegado. Nuestros estudiantes actualmente han podido completar y han completado su formación en centros fuera de nuestras fronteras con una oferta de algo más de 30 centros repartidos por toda Europa. Oferta a la que habría que asumir o sumar las estancias en Estados Unidos bajo el paraguas del programa Amity. Por primera vez este año hemos recibido en nuestra facultad estudiantes extranjeros que han venido a formarse con nosotros bajo el amparo del programa Erasmus Plus y Convenios Marco. Según datos de la última memoria de nuestra facultad, en estos cuatro últimos años se han contabilizado más de 35 artículos publicados por profesoras y profesores del centro, algunos con índices de impacto e indicadores de calidad elevado, así como más de 60 comunicaciones y ponencias presentadas a congresos nacionales e internacionales. La participación de la facultad en proyectos de investigación europeos y nacionales ha sido elevada. Con cuantías nada despreciables, superan el millón de euros. Proyectos a los que habría que sumar otros de carácter regional o local, incluidos los artículos 83, por un valor superior a los 400.000 euros. Solo en el curso pasado, solo en el curso pasado, se defendieron cuatro tesis doctorales, en la mayoría de los casos con la calificación de sobresaliente cumulado, cifra que aumentaría de manera espectacular si recopilamos las defendidas en los cuatro últimos años. En este tiempo, la facultad ha conseguido captar la nada despreciable cifra de 10 contratos predoctorales, cifra que nos situaría seguramente a la cabeza de dichos contratos por el número de estudiantes y titulaciones. Nuestra presencia en estamentos de gestión de la investigación y o de la docencia ha sido, hoy es, cada vez mayor, coordinador del programa de doctorado, coordinador del Comité Intercentros de Educación, evaluadores de las comisiones de evaluación e investigación en el área de ciencias sociales, vicesecretario general de la universidad, por nombrar algunos de los cargos más relevantes. En relación a la docencia y sin abandonar del todo el terreno de la investigación, es muy reseñable señalar que hemos participado y o dirigido en el último curso 11 proyectos de innovación educativa y estamos presentes de manera mayoritaria en el programa de doctorado en investigación transdisciplinar en educación. La presencia de nuestra facultad en la sociedad segoviana ha sido igualmente importante. Solo en el curso pasado se han organizado 16 cursos, talleres y jornadas, así como otros tantos eventos como son la Semana de la Ciencia, el Club de los Jóvenes Programadores, titiriúba, el programa de deporte escolar, el programa de deberes acompañados o el programa de los patios. Dentro de las limitaciones que nos impone el actual modelo universitario castellano-neonés, en relación con nuestra oferta de títulos nuevos, me gustaría señalar que además de los grados y másteres que todos sabemos, nuestro centro oferta actualmente tres títulos propios de posgrado, lo que supone estar igualmente a la cabeza de nuestra universidad en este tipo de oferta formativa. Los avances en la formación profesional de nuestros docentes son igualmente evidentes. Sirva de ejemplo que contamos con dos de nuestros profesores habilitados a catedráticos de universidad, lo que hace prever que en poco tiempo nuestro centro contará con estos dos profesionales con la más alta cualificación docente. Pero quizá nuestra mayor fortaleza sea las magníficas relaciones humanas que hemos sido capaces de crear. Estas relaciones han conformado un grupo humano de enorme calidez personal y profesional. Creo que esta buena relación entre nosotros, entre los docentes, se transmite también a nuestros estudiantes, siendo esta característica la seña de identidad que mejor define nuestra facultad de educación. Pero si hemos hecho grandes avances en el presente de nuestra facultad, no es menos prometedor nuestro futuro, pues, entre otros aspectos, tengo la total certeza de que contaremos con el apoyo de nuestro actual equipo rectoral. Quiero señalar algunas líneas de futuro, las más relevantes, siendo la primera a luchar por mantener lo que hemos conseguido hasta ahora. Proponer un nuevo título propio en línea con la línea de trabajo que siguen algunos de nuestros doctorandos, nuestros predoctorales, como es musicoterapia, mantener nuestro máster actual con modificaciones que lo acerquen, además de la investigación, a la innovación metodológica docente. Establecer un núcleo temático de TIC, educación y educación mediática, formado por un máster, un programa de doctorado conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y posiblemente un nuevo itinerario de primaria. Potenciar la mejora de la cualificación profesional de nuestros profesores por fomentar y aumentar la participación activa de los estudiantes en la gestión y en la organización del centro a través de su presencia en los comités de titulaciones, las diferentes comisiones o la Junta de Facultad. No puedo por menos que resaltar que lo conseguido en estos últimos años, resumido brevemente en lo dicho anteriormente, ha sido posible gracias al trabajo de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Por último, me gustaría volver a agradecer la confianza depositada en mi equipo y en mi persona, confianza que esperamos no defraudar, no será por falta de ilusión y de trabajo. Y dar las gracias a todos vosotros por compartir con Marta y conmigo este acto académico repleto de significados de enorme valor para mí, como educador y como persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y enhorabuena. A continuación, la secretaria general le da el nombramiento de Marta Laguna. En Segovia, a 21 de septiembre de 2018, en el Salón de Grados del edificio Vicerector Santiago Hidalgo, comparece la profesora contratada doctora, doña Marta Laguna García, nombrada por resolución rectoral de 10 de julio de 2018, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación para las que he sido nombrada, con lealtad al red y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y los estatutos de la Universidad de Valladolid. Previa a las formalidades legales y habiéndose cumplido el requisito de juramento establecido por Real Decreto 707-79 de 5 de abril, para la toma de posesión de cargos y funciones públicas, el señor rector magnífico le dio posesión de su cargo. Y para que así conste, extiendo la presente acta con el sello de la Universidad y visada por el señor rector magnífico que firma conmigo la posesionaria. Gracias. Gracias. Bueno, creo que Marta también nos va a dirigir unas palabras. Bueno, rector magníficos, secretaria general, vicerectores, autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. En primer lugar, me sumo al agradecimiento expresado por mi compañero Andrés para agradeceros vuestra presencia aquí en este acto de toma de posesión conjunta. Permitidme, antes que nada, que os manifieste que este es un momento con un significado muy especial a nivel personal. Hoy tomo posesión junto a Andrés Palacios, mi compañero y amigo. Su experiencia, apoyo y consejo han sido siempre vitales para mí. Y además lo hago en presencia de mi antecesor, Agustín García Matilla, hoy vicerector de nuestro campus, que es sin duda un exponente magnífico de trabajo, compromiso y lealtad institucional. Su implicación, pasión y entrega han dejado una huella imborrable en nuestro centro y dejan un listón muy alto. A él le debo en gran medida estar hoy aquí y le agradezco enormemente su confianza y ayuda durante estos seis años que hemos compartido dentro del equipo de canal y en los que tanto he aprendido de él y de mis compañeros. Es para mí un gran honor y al mismo tiempo una inmensa responsabilidad asumir el cargo de decana de nuestra facultad. Soy la primera mujer que ocupa el cargo en este centro y en cierto sentido abro un camino que espero que otras compañeras continúen en el futuro. Aunque la universidad no es un hábitat hostil para el desarrollo profesional de las mujeres, aún existen techos de cristal que deben ser superados. Las cifras globales de estudiantes en la universidad española apuntan que la presencia femenina es mayoritaria en nuestras aulas, aunque aún existen diferencias, especialmente en las carreras técnicas. Hace ahora 108 años se iniciaba en España el curso académico en el que por primera vez las mujeres podían cursar sus estudios sin necesidad de contar con los permisos del padre o de la autoridad académica. Afortunadamente, mucho hemos avanzado entre todos desde entonces, pero aún son escasas las rectoras, las catedráticas en muchas áreas, así como la presencia femenina en puestos de responsabilidad. No se trata de estar por estar, ni siquiera debería de ser una cuestión de cupos, sino de reconocer la labor, el compromiso y el desempeño realizado. Como en otros ámbitos de la sociedad, desde la universidad debemos seguir trabajando para crear entre todos un entorno que favorezca la igualdad de oportunidades. A nivel personal, soy consciente del privilegio y de la enorme responsabilidad que supone representar y dirigir a la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Nuestro centro es el más grande de este campus y el quinto en el conjunto de la UBA. La diversidad de su oferta académica, su plantilla integrada por 125 profesores y los casi 1.500 alumnos cuya formación tenemos confiada, dan muestra de la diversidad y la complejidad de la tarea. Pero es ahí, sin duda, donde radica gran parte de nuestra riqueza y singularidad. Mi objetivo como decana será, en primer lugar, cuidar y mantener el legado que recibo y que es fruto del esfuerzo colectivo de quienes han integrado e integráis nuestra Facultad. Al mismo tiempo, trabajaré con compromiso y dedicación para abordar los importantes retos a los que se enfrenta nuestro centro. La próxima finalización de la segunda fase de nuestro campus supondrá la conclusión de un proyecto ampliamente demandado y anhelado por todos. Las nuevas instalaciones exigirán inversiones importantes para su adecación y dotación. Intentaré sensibilizar las instancias oportunas para conseguir la financiación necesaria y hacer una asignación eficiente y eficaz, priorizando necesidades y recursos en aquellos aspectos que sean claves para asegurar la calidad de la docencia y el desarrollo de nuestras funciones. Respecto a la internacionalización, aspecto estratégico en el contexto actual, mi idea es seguir avanzando en esta línea, potenciando los programas de movilidad y ampliando los acuerdos bilaterales, especialmente con países de habla inglesa y con Iberoamérica. Las ayudas Erasmus sitúan a nuestra Facultad entre las cinco más importantes de la UBA, ocupando además la primera posición en el ranking de centros con programas de prácticas internacionales. A pesar de lo avanzado y lo conseguido en muchas áreas, queda por delante mucho trabajo por hacer. Consolidar nuestra oferta académica y reforzar su atractivo y viabilidad. Mejorar la calidad de nuestros títulos y de nuestra docencia. Crear un contexto que favorezca la promoción y estabilidad de nuestra plantilla. Proyectar y reforzar la imagen de nuestra facultad, mejorando nuestra comunicación interna y externa. Fomentar la participación de nuestros estudiantes y apoyar sus iniciativas, dando continuidad a algunas de las ya consolidadas, como Publicatessen o Emisión Maonita. Impulsar y colaborar con los proyectos culturales, sociales y económicos de nuestra ciudad. Estas son, entre otras, algunas de las líneas de trabajo en las que pretendo concentrar mi esfuerzo y dedicación. Hoy inicio una etapa llena de trabajo y de proyectos ilusionantes, en la que me acompañará el equipo de Canal, compañeros que han tenido la generosidad de sumarse a este viaje. Soy consciente del desafío al que nos enfrentamos y que esta no será una carrera de velocidad, sino de fondo. Pero no podríamos llegar a buen destino si no contáramos con el gran equipo que integra nuestra facultad. La dedicación, el esfuerzo y el buen hacer de todos vosotros han hecho posible los logros conseguidos hasta el momento y espero seguir contando con vuestra colaboración. Nuestro equipo administrativo, nuestro personal de administración de servicios y nuestro profesorado hace día a día una tarea implicada y constante por mejorar la formación que damos a nuestros estudiantes. No quisiera concluir estas palabras sin recordar a mis antecesores en el cargo, Javier García Roca, Juanjo Garcillán y Agustín García Matilla. Sin su trabajo y tesón, la facultad que hoy conocemos sería inimaginable. Por último, agradecer de nuevo vuestra confianza en el proyecto que hoy inicio y que pretende afianzar lo que ya somos y avanzar en la construcción de una facultad en la que todos y todas nos sintamos orgullosos. Muchísimas gracias por compartir con Andrés y conmigo este acto y acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Muchas gracias. Bueno, me corresponde a mí cerrar este acto académico y quiero hacerlo en un doble sentido. En primer lugar, dando la enhorabuena a Andrés y a Marta y transmitiéndoles la plena confianza que tienen de todo el campus de Segovia, de toda la Universidad de Valladolid para los próximos años de gestión. Desde luego, es una tarea, ya lo sabéis, porque Andrés continúa a la cabeza del equipo de gobierno de su facultad. Marta ha asumido tareas de gestión anteriormente en el equipo. Sabéis que es duro, es exigente, pero es muy gratificante a la vez y es muy necesario hoy en día. Tenemos muchas esperanzas en desarrollar hacia el futuro, fortalecer el campus, y eso pasa porque los centros tengan una oferta educativa potente, tengan unos grupos de investigación potentes, tengan una vinculación internacional potente, y toda esa tarea os va a tocar incrementarla, desarrollarla en el futuro. Pero es un placer, conociéndoos y considerándoos compañeros y amigos, es un placer compartir con vosotros este día en que iniciáis esta trayectoria. Y lo segundo que quería comentar es algo de carácter más general, que yo creo que viene condicionado por lo que estamos viviendo recientemente y por lo que estamos padeciendo recientemente desde la universidad. Hoy estamos en el campus de Segovia como un ejemplo de buena gestión, de buena oferta académica, de cuidar a los alumnos, de exigir a los alumnos en su formación día. Y hay que poner esto en valor. Creo que, bueno, pues es obvio que la universidad pública hoy en día en España es la mejor que hemos tenido nunca. Hemos pasado unos años de crisis soportando estoicamente, sin ninguna reivindicación salarial, sino con un incremento en el compromiso de trabajo para solventar y sacar adelante tiempos difíciles. Y lo único que queremos es seguir ofreciendo nuestro trabajo a la sociedad. Y desde ese punto de vista, pues creo que hay que poner en valor el trabajo que gente como Andrés, que gente como Marta, que gente como todos vosotros, realizáis día a día, los profesores, el personal de administración y servicios, para hacer una oferta académica lo mejor posible a nuestros estudiantes, para formar excelentes profesionales y para servir a la sociedad. Y también hay que poner en valor el trabajo que hacen los propios estudiantes, a los cuales no les regalamos nada, a los cuales les exigimos diariamente trabajo, hacen sus exámenes, superan sus asignaturas, realizan sus trabajos de fin de grado, realizan sus trabajos de fin de máster bajo la dirección y tutela de sus profesores, de sus directores, con un trabajo continuado y exigente día a día. Y eso, pues, no debemos consentir que nadie nos lo cuestione. Entonces, pues, yo quiero irle y vindicar el trabajo que se hace en el campus de Segovia, el trabajo que se hace en la Universidad de Valladolid, y en el contexto general de la Universidad Pública Española. Hay algún caso aislado que todos conocemos y no vamos a comentar. Pero es eso, son casos aislados. Son la excepción, la absoluta excepción. Y la generalidad del trabajo que se hace en la Universidad Pública, desde mi punto de vista, es muy bueno. Siempre podemos mejorar. Esto estamos abiertos, los universitarios, somos los primeros que estamos abiertos a mejorar, a innovar y a proyectarnos hacia el futuro. Pero no podemos consentir que se nos cuestione tal y como se está haciendo hoy en día el trabajo que se hace en las universidades públicas. Así que, permitidme que haya usurpado un poquito el momento de Andrés, el momento de Marta, pero quería hacer una reivindicación. pues ellos, como ejemplos de universitarios comprometidos, pues poner en valor también este momento para dar un mensaje de servicio a la sociedad, de que hacemos las cosas bien, de que somos transparentes en la gestión, tenemos una perfecta trazabilidad en toda la gestión académica que hacemos, desde que entra el alumno en nuestros centros, en nuestras facultades y escuelas, tenemos una trazabilidad de cómo se va desarrollando, tenemos una transparencia en la gestión, que por cierto nos posiciona hoy en día como la primera universidad pública en transparencia y como la primera administración pública en el contexto de la comunidad de Castilla y León, y hay que ponerlo en valor. Así que, confiando plenamente en vuestro trabajo de cara al futuro, seguro que vais a fortalecer, gracias a vuestro trabajo, seguro que vais a fortalecer el campus de Segovia y, consecuentemente, vais a fortalecer la labor de servicio a la sociedad que hacemos desde la Universidad de Gallo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias por la sorpresa de Gabaldián. ¡Gracias!